Bienvenidos a Cartelera Ciudad de México, hoy me acompaña Beto, Beto Carlos y vamos a ir al Museo del Chocolate y vamos a ir después al teatro a ver El Loco y la Camisa, entonces vamos allá El Museo del Chocolate, ubicado en la calle de Milán, esquina con Roma en la Colonia Juárez abre de lunes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde El Teatro Milán, el Foro Lucerna y el Teatro El Milagro están en la misma calle así que si quieren liberar endorfinas antes de ver una obra la Chocolatería del Museo es la mejor opción Hasta ahora no había tenido la oportunidad de entrar al Foro Lucerna Mi experiencia fue muy grata, tanto que ahora es uno de mis recintos favoritos en la Ciudad de México El Loco y la Camisa, dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui trata sobre una familia disfuncional sumergida en las mentiras Se presenta hasta el 1 de marzo de 2015, los viernes a las 9 de la noche sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde Vamos saliendo del Foro Lucerna de ver El Loco y la Camisa de Nelson Valente ¿Qué te pareció Beto? Me pareció buenísima y creo que es una obra que nadie se debe perder a mí me encantó y bueno, no pierde nada en venir a verla, está muy buena A mí también la verdad es que me gustó mucho, muchísimo, muchísimo estoy muy emocionado todavía y si vengan a verla, le quedan pocas semanas aquí en el Foro Lucerna se las recomendamos mucho y muchas gracias por vernos gracias Beto por acompañarnos Gracias y nos vemos en la siguiente obra Adiós Bye